Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Pueden decir hola? Hola, hola. Sí, muy bien. Sí, muy bien. ¿Están listos? ¿Listos para aprender español? Sí, vamos. ¡Hola! ¿Listos para cantar una canción sobre un perro que se llama Bingo? Bingo, sí. Un perro que se llama Bingo. Y el perro vive en una granja. ¿Están listos? Sí, listos. Había un perro en una granja y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O. B-I-N-G-O. Y se llamaba Bingo. Había un perro en una granja y se llamaba Bingo. Y-N-G-O. Y-N-G-O. Y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O. 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 Y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O. 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 Y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O. 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 B ¡Y se llamaba Bingo! ¡Sí! ¡Hicieron muy bien! El perro se llamaba Bingo. ¿Y en dónde está Bingo? ¡Bingo! 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 ¿Dónde estás? ¿En dónde está Bingo? ¿Pueden llamarle a Bingo? Digan... ¡Bingo! ¡Bingo! ¿Dónde estás? ¡Bingo! ¿Dónde estás? ¿Qué llamarle a Bingo? ¿Cómo le hacen los perros? ¡Bingo! 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 ¿Dónde estás? ¡Bingo! Hola, Bingo. Muy bien. Hicieron muy bien. Aquí está. Aquí está, Bingo. Muy bien. Y Bingo fue su nombre. ¡Yay! Gracias. ¿Dónde están tus ojos? Aquí están. Aquí están los ojos. 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 Sí. Abre los ojos. Cierra los ojos. Abre los ojos. Cierra los ojos. Abre. Cierra. Abre. Cierra. ¿Pueden abrir sus ojos? Abre los ojos. Sí. ¿Pueden cerrar los ojos? Cierra los ojos. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Sí. Los ojos. Los ojos. Abre los ojos. Cierra los ojos. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Cierra. Hicieron muy bien. Los ojos. Los ojos. ¿Está papá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? Papá. Papá. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está? Papá. Sí. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. ¡Sí! ¡Aplaudir! ¡Muy bien! Tengo una sorpresa para ustedes. ¡Sí! ¡Listos! ¡Pop! ¡Un elefante! ¡Miren! ¡El elefante! ¡Hola, elefante! ¿Pueden decirle hola al elefante! ¡Hola, elefante! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo se llama el elefante? ¡Hola, elefante! ¡Hola, elefante! ¿Cuál es tu nombre? ¡Tu nombre! ¡Nombre! ¡Se llama Daisy! ¡Ah! ¡El elefante se llama Daisy! ¡Hola, Daisy! ¡Hola! ¡Oh, Daisy! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Hola, Daisy! ¡Hola, Daisy! ¡Hola, Daisy! ¡Mi nombre es Miss Nena! ¡Sí! ¡Yo me llamo Miss Nena! ¡Miss Nena! ¡Miss Nena! ¡Nena! ¡Nena! ¡Sí! ¡Nena y Daisy! ¡Daisy y nena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yay! 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 ¡Ah! ¡Daisy! ¿Quieres jugar Peekaboo? ¡Oh! ¡Yo creo que dijo que sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quieres jugar Peekaboo! ¡Ah! ¿Qué es jugar Peekaboo? Peekaboo! ¡Oh! 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 ¡No, no, no, no! ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¡Muy bien, Daisy! ¡Hiciste muy bien! ¡Muy bien! ¡Pikaboo! ¡Sí! ¡Pikaboo! 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 ¡Los deditos! ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¡Sí! ¿Qué fue eso? ¡Una pelota! ¡Sí! ¡Una pelota! ¡Muy bien! ¿En dónde está la pelota? ¡Aquí está! ¡La pelota! La pelota tiene unos ojos y una boca y una flor rosa. ¡Sí! ¡Sí! ¡Pup! ¡Pup! ¡Que tira la pelota hacia arriba! ¡Pup! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pikaboo! 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 ¡Hola! pelota. La pelota. La pelota. La pelota. La pelota. Sí, la pelota. Boing, boing, boing. Guau. Hola, miren qué tengo aquí. Un rectángulo azul con rojo. Azul y rojo. Y miren qué tengo aquí. Una casita. Una casita roja. Casita roja. Y un cerdito. Miren el cerdito. Hola, cerdito. Vamos a decirle al cerdito que se meta a su casa. Sí. Cerdito. Cerdito. Te tienes que ir a dormir. A tu casa. Ok. Ya se va a dormir en su casita. Muy bien. Otra casita. Guau. Dos casitas. Y miren que tengo aquí otro puercote. Y miren que tengo aquí. Otro cerdito. Sí. Otro cerdito. ¿Qué decirle a cerdito? Que se vaya a su casa para dormir. Sí. Cerdito. Te tienes que ir a dormir. Cerdito. Te tienes que ir a dormir. Ok. Tic, 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 tic. Oh, ya se va a dormir. A dormir. A ver si tengo otra casita. Sí tengo otra casita. Muy bien. ¿Cuántas casitas tengo? ¿Qué contar? Sí. Uno, dos y tres. Tres casitas. Tres. Tres casitas. ¿Y cuántos cerditos tengo? Uno y dos. Dos cerditos. Hmm. Oh, miren. Otro cerdito. ¿Qué decirle a cerdito que se vaya a su casa para dormir? Sí. Cerdito. Te tienes que ir a dormir. Ok. Tip, tic, 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 tic. Buenas noches, cerdito. Buenas noches. Buenas noches. Digan, buenas noches. Buenas noches. Se van a dormir los cerditos. Hmm. A dormir. A dormir. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La rutina. La rutina antes de dormir. La rutina antes de dormir. Primero, ¿qué recoger nuestros juguetes? Sí. A recoger los juguetes. ¿Qué recoger los juguetes? ¡Scoop! Un juguete. Dos juguetes. Y todos los juguetes. Sí. Que recoger todos los juguetes antes de dormir. Sí. ¿Ustedes recoger los juguetes antes de dormir? Sí. Se tiene que recoger todos los juguetes antes de dormir. A recoger los juguetes. Recoger los juguetes. Recoger... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Después de recoger los juguetes antes de dormir. Después de recoger los juguetes. Nos vamos a bañar. Sí. Bañar. ¿Pueden decir bañar? Bañar. Nos vamos a bañar. Nos vamos a bañar. Sí. A bañar. Después de recoger los juguetes. Nos vamos a bañar. Bañar. Con agua y jabón. Con agua y jabón. Y burbuja. Sí. A bañarnos. ¿Qué bañarnos? Sí. Muy bien. Entonces, antes de dormir, primero van a recoger los juguetes. Y luego se van a bañar. Se van a bañar. Bañar. Sí. ¿Qué sigue? A ponernos las pijamas. Sí, las pijamas. Se ponen sus pijamas. Sí. A ponerse las pijamas. A ponerse las pijamas. Sí. A recoger los juguetes. A bañarse. Y a ponerse las pijamas. Sí. Las pijamas. La rutina es recoger los juguetes. Ajá. A bañarse. A cepillar los dientes. Muy bien. A leer un libro. Sí. Y luego... A dormir. Muy bien. Esa es la rutina de la noche. La rutina antes de ir a dormir. A dormir. A dormir. ¿Ustedes recogen sus juguetes. Sí o no. Sí o no. Sí. Leen un libro. A leer el libro. Buenas noches, bebé. Buenas noches, bebé. Buenas noches, bebé. Buenas noches, a dormir. Buenas noches, a dormir. Buenas noches, bebé. 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 Buenas noches, ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡El color azul! ¡El color azul! ¡Sí! ¡El color azul! ¡Pikaboo! ¡Color azul! ¡Pikaboo! ¡Color azul! ¡Pikaboo bebé! ¡Pikaboo bebé! ¡Pikaboo! ¡Sí! ¡Pikaboo! ¡El color azul! ¡El color azul! ¡El color azul! ¡El color azul! Peekaboo! 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 el color azul, el color azul, el color azul, el color azul. Adiós, adiós. Tengo mucha hambre, sí. Tengo hambre. ¿Qué pedir comida? ¿Pueden decir comida? Comida, sí. Comida. 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 Sí, comida. ¿Qué pedir comida? ¿Qué quiero? Quiero comer naranjas. Sí, naranjas, plátanos, sandía. ¿Qué más? ¿Qué más quiere comer, mis nena? ¿Quieren ayudarme a buscar el papá de la tortuguita? ¿Sí? ¿Dónde está su papá? ¿Dónde está su papá? ¿Dónde está? Papá de la tortuguita. Papá de la tortuguita. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Aquí está. Aquí está. Aquí está. El papá de la tortuguita. Hicieron muy bien. Sí, muy bien. Muy bien. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.